¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Raper, aquí estamos en un video que mucha gente, muchas personas nunca esperaban Hoy por fin vamos a poder conocer a D. Carmine, cómo es su traje, cómo es él Y vamos a ver a D. Carmine si en verdad es el cuarto hermano Carmine En este caso ya lo encontramos gracias a la máquina del tiempo que se logró construir por sus donaciones Gracias a todos los donadores, que pues les dejaré los nombres de los donadores aquí abajo en la descripción Muchas gracias a Axel Sillas, a Opciones Binarias que son algunos de los que me acuerdo ahorita Pues muchas gracias que ellos fueron los que más donaron, un saludote Pronto me voy a abrir un Patreon y ahí voy a poner la foto de Santito y sus cadenas Para que estén atentos, por cierto Santito me anda ayudando a grabar como siempre Ahí está Santito, ¿no? Y su canal está abajo en la descripción Según va a subir videos y llega a 100 subs, así que pues vayan a su canal, ¿no? Pero bueno, el chiste de esto es que por fin vamos a conocer a D. Carmine Con ustedes, para todos ustedes viajamos al pasado Justamente en donde vivía la familia de Gary Carmine, de Anthony Carmine De todo, de todo, es toda la familia de los Carmine Aquí todavía no nacía Gary Carmine y todo eso Bueno, vamos a comenzar, es una escena un poco triste, se recomienda discreción Aquí podemos ver que Santito también está un poco triste por la muerte de todos ellos Y les voy a mostrar a D. Carmine Aquí está la mamá de todos los Carmine La mamá Carmine que se llama M. Carmine O sea, por M. Carmine Ella es la mamá de los Carmine Está tirada en el piso ya que pues le cayó este tubo y la aplastó Ella es la mamá de los Carmine Tiene la piel un poco más oscura que los Carmine Pero pues no hay pedo, no son racistas y pues nacieron hijos como él Él no es su hijo, él es su amante Pero pues está un poco triste porque se murió su amante Es un poco extraño esta historia Pero bueno, les voy a mostrar a D. Carmine Que D. Carmine es Dad Carmine O sea, papá Carmine Papá Carmine se encuentra muy, muy triste Este no es Dad Carmine Dad Carmine es este Murió quemado, pobrecito Así es, este es D. Carmine Con ustedes D. Carmine Él es D. Carmine Mejor conocido como D. Carmine o Dad Carmine No sé cómo ustedes le digan Les voy a contar la historia Obviamente aquí es donde Todo esto es donde viven los Carmine Donde vivía la familia Un día Un maleante Un malandro Llamado Bernie Mataki Quiso madrearse a todos los Carmine Porque vieron que era una familia muy chingona Y ella De celosa porque quería a Dad Carmine Pues Terminó matándolo Lo mató y pues también mató a la esposa En venganza En ese proceso Dejó herido a su amante De la mamá de De Carmine Dad Carmine fue Fue un soldado muy chingón Mucha gente no se sabe esta historia Pero Dad Carmine Participó en la guerra De De Vietnam Está muy cabrón eso Ya que pudo sobrevivir a eso Y ¡Esperen! ¿Qué? ¿Qué pedo? Aquí vemos Como Hoffman Está acosando A un señor O a una señorita Es un niño Es un miembro de la familia Carmine Y lo quiere besar ¡Qué pedo! Le está agarrando la pierna y todo ¡Qué pedo! Le agarra la pierna Le está diciendo que ¿Quieres tener sexo conmigo? Hola guapo Me gusta mucho No señor Déjeme Déjeme Guapo Déjame agarrarte aquí ¡Qué puto! Pero bueno gente Les voy a mostrar también A Anthony Carmine O Clayton Carmine No recuerdo bien Este es Anthony Carmine Sí un saludo A este es Anthony Carmine Algo que le tengas que decir a la gente Dejen su like chavos Y Pues gracias a Esperen Me ando muy bien Este ¿Qué pasó? Este No Que dejen su like Porque gracias a Rapper Pues se va a saber nuestra historia Lo que le pasó a la familia Jódete Pinche Bernie Mataki Ey wey Despiértate cabrón Ah que pedo Que pedo Que pedo Es que se siente un poco mal Comió burritos En forma de perro O sea se comió un perro vivo Wey no te duermas Que pedo Pero bueno gente Espero que les haya gustado este video Obviamente Este Pues aquí pudimos apreciar una violación Pudimos Podemos Podemos apreciar una violación ¿No? Hoffman No se Hoffman En que tenga que ver en esto Pero Ustedes déjenme suscribiros aquí abajo en la descripción De verdad Espero que les haya gustado este video Con ustedes Recalcamos Este es The Carmine Mejor conocido como That Carmine O sea es el papá de los Carmine That es papá en inglés Esto significa que él es el papá De Anthony Benjamin Y Clayton Carmine Así es Está un poco triste Le quemaron el brazo Está quemado Está herido Todo por la culpa de Bernie Porque la mandó a la friendzone Y fue lo que pasó Ay no puede ser Por eso Chavos Jamás manden a una mujer a la friendzone Si no van a acabar Como The Carmine Y pues este wey de acá Se preguntarán ¿Quién es? Este wey pues Pues era el que Pues el que hacía el quehacer En la casa ¿No? Es su traje Para limpiar y ese pedo De hecho se preguntarán ¿Dónde vivían? Pues aquí Era Era algo Un poquito humilde ¿No? Su hogar Aquí está Pues el sillón Donde le gustaba sentarse A That Carmine Pues para contar historias A los hijos Aquí se sentaba la mamá Muy contenta O sea es una escena Muy trágica Es algo muy triste Todo esto Terminó hecho cenizas Por culpa de Bernie Bernie Das asco En serio Hoffman pues sigue Violándose a este tipo No sé que pedo Cada quien Cada quien Hace lo que quiera Con su cuerpo Pero no violen gente Porfa Es broma Un saludote Para todos Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias A todos Por las donaciones A opciones binarias A Gunter A A A Ex Espinito Muchas gracias A todos ustedes Y quédense Hasta el final del video Si hicieron la dinámica De los saludos Pues los voy a saludar Aquí acabando esto Y si quieres que te mande Saludo Si quieres que te mande Un saludo Saludos Muchos saludos Ve a los canales Que están abajo En la descripción Pásate a su último video De esos canales Y ponle Vengo de parte de Rapper Yo me meto a su último video Y veo Que le comentaste eso Y yo de ahí te saludo Así que los saludos Van a ser De ahí Y todo eso Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Favoritos y comentar Y nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias Ya somos 23 mil suscriptores Y ya no tenemos strikes En el canal Así que pues Pronto voy a hacer un video Al respecto Pásense por mi canal secundario Que está abajo en la descripción Que hoy voy a subir un video De Rainbow Six Age Más en la noche No lo sé Pero bueno Nos vemos hasta el próximo video Se cuidan Bye Ahora los saludos Un saludote A Angel Sagas Un saludo Un saludote Un saludo a ese wey Un saludo a El Gamer Pro L Un saludote para Sentry Guardian X Saludos Saludos Un saludote para Ian Martínez Que es un viejo Suscriptor Un saludote Ian Ya sabes que eres el más perro Saludos Saludos Y también un saludote Un saludote para Gerardo Martínez Rodríguez Un saludote Para Patricio Díaz Un saludote Un super saludote Para Ricardo Galicia Mora Para Andrés Malchor Saludos Saludos Un saludote Un saludote para Enrique Delgado Un saludote para El Verga Larga Es broma Si yo lo agregue Un saludote para Edmundo AMC Saludotes Edmundo Eres el más perro Un saludote a Kevin Muñoz Que dice Vengo de parte de Rapper Chipotle El Chipotle me gusta mucho Saludos Saludos Me gusta el chile O sea no el chile Pero o sea el chipotle El chile chipotle Saludos Un saludote para CB Rocket Para Ahora voy a cambiar A Oscar Un saludote Oscar Luna No me das asco Nada no es cierto No me das asco Ahora va un saludote Un saludote Un saludote Para Sentry Guardian Que también comento En otro video También un saludote Para Patricio Díaz Saludos Patricio Díaz Eres muy 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 perro En serio Te la rifas Te la rifas Guardian Te la rifaste Wey Un saludote a Jaime Jiménez También Ricardo García Mora Saludos En serio Un saludote A todos ellos Si quieres que te mande saludos Pásate a los canales Que te dejo aquí abajo En la descripción Que dice Canales para los saludos Te metes a esos canales A cada uno de esos canales Si quieres tener más probabilidad De que te salude Ve a sus últimos videos Y comenta Vengo de parte de Rapper Dejas tu like Y te suscribes Fin Pero bueno Nos vemos hasta el próximo video Gente Gracias por los 23 mil Suscriptores Nos vemos hasta el próximo video Se cuidan Bye Bye ¡Gracias!